y quieres saber más sobre esta mamasota sobre esta nueva Ford F-150 la Ariad Sport motor 3.5 litros con 375 caballos de fuerza entonces quédate en este vídeo Juego de luces LED me encantan sus luces LED para mí es el mejor juego de luces que tiene la marca de Lóvalo te enseño también sus luces exploradoras canchos de arrastre o remolque su parrilla trapecial dark hongi es tipo panal de abeja y por dentro te vas a dar cuenta que tiene rejillas activas esas rejillas se cierran y se abren ahora te las enseño fíjate ahí se cerraron se vuelven a abrir eso es para administrar la temperatura del motor hacerlo hacer más aerodinámica la camioneta menor consumo de combustible también repercute su nuevo juego de calcomanías me encanta resalta el color rojo el color plata y el color negro también hay otros elementos que resaltan el diseño como por ejemplo este letrero F-150 la Ariad te sigo mostrando su juego de calcomanías que bueno esta camioneta actualmente viene en color gris en color blanco y en color plata aprovecho para mostrarte sus luces LED en la parte trasera y aquí tienes un radar y esto es cuando tú remolcas algo bueno este servicio del sector para el punto ciego sensor para el punto ciego también es hábil cuando remolcas algo o sea te va a hacer también el punto ciego cuando llevas un remolque también tienes esta calcomanía fx4 off road qué tal estos rines negros lectura de la llanta 275 es la 55 r20 ring 20 todos sus frenos son de discos y esta llanta es marca hancock su amortiguación delantera se ha mejorado ahora es off road tienes una mejor suspensión delantera en su parte inferior hemos incorporado ciertos elementos para proteger el cartel tanque de combustible en la caja de transferencia y también corta piedras en su parte trasera esto hace que su capacidad off road se haya maximizado te voy a hablar varias cosas de sus retrovisores laterales bueno esta es una luz de cortesía extra que sólo está en las Ford F-150 también lo vas a encontrar en la Ford Raptor este retrovisor también tiene sensor para el punto ciego o sea puedes detectar un vehículo cuando estás en el punto ciego y también tienes alerta de tráfico cruzado o sea cuando tienes el carro estacionado y vas a sacarlo hacia atrás si viene un carro que pasa detrás tuyo él también te va a avisar este retrovisor lateral el izquierdo es electrocromático también lo notas por esta diferencia de colores que hay aquí en sus bordes listo y quiero ahora que observes sus retrovisores o subdireccionales laterales más bien y aquí sus direccionales también tienes entrada con clave puedes digitar 5 una combinación de 5 números y además tienes apertura por presencia otra de las cosas que me encanta de esta camioneta es que fíjate yo abro la puerta y al abrirla se despliegan sus estribos laterales esto lo puedes condicionar si te gusta que nunca aparezcan lo puedes hacer o si te aparezcan solamente cuando ahora la puerta o si quieres que permanezcan siempre salidos o afuera entonces puedes decidir esto también este es su interesante y apasionante motor es un motor 3.5 ecobus con 375 poderosos caballos de fuerza y 470 libras-pie de torque es un motor ecobus biturbo tienes aquí un sistema que regula la temperatura del motor es importante destacar los gatos no todas las picos traen estos datos aquí vamos a encontrar su batería líquido refrigerante computador este es el motor ecobus este es su turbo líquido refrigerante y aquí vas a encontrar por ejemplo líquido de frenos hay algo interesante aquí y es que aquí vas a encontrar su cámara delantera y esta cámara delantera tiene aquí un sistema para limpiarla que sale un chorrito de agua que te limpie esta cámara este servicio también lo vas a encontrar para su parte trasera aquí te enseño su cámara trasera además en su parte trasera también vas a encontrar una cámara especial que es para uso cuando vas a remolcar algo esto es único y extra en la Ford F-150 lo vas a encontrar en la AVIAD y lo vas a encontrar también en la Ford Raptor letrero F-150 espectacular aquí tienes también luces aquí para cuando usas remolques con frenos eléctricos aquí la llave para poder acceder a la llanta de repuesto y aquí también tienes un sistema el tiro de arrastre aquí te enseño su llanta de repuesto quédate que esto también es nuevo y es su salida de escape es cromada esto es nuevo su amortiguación también es muelle y ballestas y también está cruzado bueno de este lado vas a tener el amortiguador de esta forma y el otro lado lo vas a encontrar de la otra forma fíjate he rodado este carro hacia adelante y mira su sistema de cámaras aquí están las cámaras delanteras esto es lo que tengo adelante es un letrero de Ford y aquí es la cámara 360 grados listo cámara delantera y la cámara de los lados y esta es la cámara trasera fíjate voy a presionar este botón nuevamente que sale sólo la cámara delantera siempre con un asistente y aquí es una cámara 180 grados esto es una amplitud a la visión delantera fíjate que puedo alcanzar a ver más puedo alcanzar a ver la punta de este vehículo que está al lado de esta Ford F-150 ahora te quiero enseñar dónde vas a encontrar estas cámaras fíjate que en este momento voy a colocar la cámara de reversa aquí coloque la reversa y aquí me sale la reversa aquí está la reversa trasera puedo hacer aumento y aquí está 360 grados presionó aquí y aquí está la cámara con sus indicadores con sus líneas predictivas sus sensores también hundo otra vez aquí este botón aquí cámara 180 grados para la parte trasera lo vas a encontrar listo vas a colocar en parque y te voy a enseñar dónde están ubicadas las cámaras fíjate en su retrovisor lateral vas a encontrar cámaras aquí hay una cámara para cada retrovisor y aquí te enseño la del otro retrovisor ahí están las cámaras listo bueno las delanteras la trasera ya te la había enseñado esta Ford F-150 la Areata Sport fíjate tiene sensores aquí tiene sensores también en su parte trasera ahí lo vas a encontrar y tenemos otro sensor en su parte derecha y estos sensores y estos sensores te van a ayudar bueno los de atrás te van a ayudar también a parquear cuando vas a hacer una reversa también y estos que están a los lados es porque esta camioneta tiene un servicio de asistencia de parqueo cuando vas a parquear en paralelo él te va a asistir te va a ayudar el mismo te va a volantear tú vas a tener que mover la palanca de cambios y vas a tener que frenar o acelerar pero el movimiento del volante te lo va a hacer la camioneta fíjate yo con la llave puedo hacer esto yo puedo encender el carro a distancia y puedo fíjate puedo abrir la puerta del platón con la llave lo puedo hacer y esta puerta del platón tiene este servicio que me encanta tienes un escalón y además de tener un escalón tienes un bastón y este bastón pues te va a ayudar a que permite a ti poder acceder más fácilmente al platón de esta forma bueno aquí voy a ampliarlos lo único que hago es esto listo este platón tiene un sistema de spray dura liner tienes una capa que recubre el platón no necesitas un dura liner y tiene varios elementos interesantes bueno además de que tienes una iluminación aparte aprovecho para enseñarte el sunroof también en la parte exterior tiene estos ganchos que esto los trae también la camioneta también trae estos otros ganchos listo además de esto tiene un sistema de extensor de platón y tienes aquí luces también para el platón aquí las puedes activar luces LED para el platón aquí las apague listo tienes más ganchos aquí y aquí el sistema de extensor de platón vamos a ver cómo queda esto así queda el extensor del platón de la Ford F-150 Lariat Sport 2020 motor 3.5 con 375 caballos de fuerza te enseño su entrada de combustible porque tiene un sistema que se llama Easy Fuel que es para ahorrar combustible porque bueno cuando tú colocas la pistola de combustible y la sacas hacer automáticamente tapa para evitar que esos gases tóxicos vayan al medio ambiente pero si se utilicen como combustible bueno aquí estamos en la segunda fila de acentos bastante amplia me encantan todos sus vivos orvos y costuras rojas vas a tener una combinación de cuero y sintético vas a tener costuras rojas que me encantan que resaltan su deportividad apoya brazos vas a encontrar también aquí portavasos listo esto también lo puedes hacer de esta forma y bueno lo puedo usar como un baúl también si lo deseas no aquí puedes guardar algunas otras cosas aquí tiene salida de aire acondicionado calefacción en los asientos traseros puertos 12 voltios aquí vas a encontrar también un enchufe con pola tierra y usb de carga rápida bolsillos en los espaldares de los asientos delanteros vas a encontrar bolsillos me encanta esto vamos a ingresar y voy a subir también este asiento aquí tienes un power inverter tienes parlantes en las puertas acabados finísimos lindísimos en sus puertas quiero enseñarte también luces acá en el techo esto es para colgar ropa si quieres y esto es el sonro el sonro es bastante amplio es muy muy amplio es muy lindo se ve sencillamente sensacional este retrovisor es electrocromático absorbe destellos de luz tienes un subwoofer en total tienes muchísimos parlantes el sonido es bien o listo todo el sonido está patentado por bien o y es un sonido envolvente se oye magnífico lástima que no te puedo hacer la prueba aquí sus parasoles con espejo y luz y estos parasoles los puedes ampliar para regular la entrada de sol acabados blandos y con cuero en el torpedo en las puertas que regulan la temperatura dentro del vehículo tienes también aquí agarraderas también vas a encontrar me gusta tienes portagafas aquí también y tienes los sensores para la alarma porque este vehículo también trae alarma este volante es con cuero más adelante te platico sobre él voy a abrir nuevamente el asiento lo repego y este también de la misma forma vamos a hacerlo del otro lado aquí lo repego del otro lado y fíjate que si quiero ingresar a sus espaldares lo puedo hacer desde aquí aquí está su gato y esta otra bueno hay un sistema que es un poco más difícil abrirlo pero también aquí vas a encontrar su bajo y aquí lo puedes usar también para guardar algunas otras cosas que quieras guardar que no quieras que estén tan fácilmente accesibles vas a encontrar seis airbags airbags pectoral para el piloto pectoral para el copiloto vas a encontrar airbags intercostales en los asientos delanteros para uso del piloto y del copiloto desde esta costura y vas a encontrar airbags que se despegan a lo largo de las ventanas en forma de cortina eso lo vas a encontrar para un total de seis airbags vidrios eléctricos vas a encontrar también aquí puedes manipular sus retrovisores laterales hundiendo este botón y aquí lo puedes decidir cual quieres y aquí lo adecuas y aquí tienes bloqueo de vidrios traseros también quiero enseñarte que la silla del piloto es eléctrica la puedes ajustar en ambas direcciones y también al disparar lo puedes ajustar también hacia atrás o hacia adelante y tienes ajuste lumbar este volante también lo puedes ajustar en altura y profundidad a partir de este comando y también los pedales los puedes ajustar de esta forma con este botón lo puedes ajustar también conforme a tu altura tienes un freno de emergencia eléctrico freno de manos eléctrico y aquí tienes todo su sistema de luces listo aquí puedes accionar a del platón las exploradoras aquí tienes tus luces auxiliares luces normales automáticas y ajuste de luminosidad de los tacómetros y aquí son sus luces extras que no son bueno son más que todo de lujo que salen de sus retrovisores laterales que te había enseñado en un inicio salidas de aire acondicionado vas a encontrar también varios ductos de salidas de aire acondicionado que es potentísimo bueno antes de seguir quiero hablarte de algunos sistemas de seguridad activa tienes un sensor de precolisión o sea que esta camioneta te puede llegar a frenar si siente que puede colisionar además esta tecnología también sirve para detectar peatones o sea que si una persona se te atraviesa cuando tú vas manejando y de pronto tú no la alcanzas a percibir o a ver él te puede llegar a frenar también automáticamente si vas a más de 16 kilómetros por hora y a menos de 80 kilómetros por hora hay otros sistemas de seguridad activo que te debo platicar que es que esta camioneta tiene y y y y y y